Llegamos bien, llegamos bien con los recursos. Estamos que ya a esta altura tenemos un 70, 80% de los recursos para pagar a Guinaldo, que era el objetivo que nos hemos planteado. Y también tenemos los recursos como para hacer frente al bono navideño que nos planteó el gobernador, que puso en función y que bueno, los que podíamos, porque hay que también tener en cuenta que algunos municipios van a poner menos, otros pueden poner un poquito más, pero todos van a cumplir con ese objetivo. Nosotros ya estamos juntando ese dinero y vamos a llegar bien. Así que en la cuestión financiera cerramos bien con menos gasto que el año pasado porque nos cuidamos mucho, teniendo en cuenta lo que nos viene pasando a nivel nacional, tenemos que tener mucho cuidado de nuevo generar muchísimos gastos y esto logró Apóstoles al llegar a fin de año. ¿Cómo está la recaudación y en consecuencia también cómo está el ingreso de dinero por coparticipación? Bueno, es de público no conocimiento, si nuestro Ministro de Hacienda permanentemente nos está informando de cómo va evolucionando, si nosotros bien vemos la parte de los fondos que han crecido, lo real un poquito menor con respecto a lo que es la inflación. Pero creemos que tendría que estar un poco más arriba, se debe esto también que estamos por debajo porque hay una menor actividad económica y esperemos que el año que viene mejore. ¡Gracias! ¡Gracias!